FUS Proceso para empezar a hacer un juego Digamos, de cero Yo hago juegos bastante seguidos De hecho ahora, este fin de semana largo Hice un juego Vos empezás juegos bastante seguidos Lo terminaste al de este fin de semana, ¿no? Sí, es un juego que lo hice en un día Ok Y la idea es hacer, bueno A ver cómo era la pregunta ¿Cuál es el proceso que vos Seguís para Empezar a hacer un juego? Bueno, me fijo qué es lo que tengo disponible En recursos, digamos Por ahí si tengo algunas imágenes De algo que quiera hacer Más o menos si tenía algunas imágenes ahí Y más o menos tener una idea de qué tipo de juego quiero hacer O sea que tu proceso es un proceso Chatarrero, es la basura que tenés en tu disco Y ves cómo la puedes usar Y bueno, veo Qué tipo de juego me gustaría hacer Por ejemplo, me gustaría hacer Hace rato que tenía ganas de hacer un juego de cartas Y yo más o menos tengo alguna posibilidad Y pensar el juego más simple de cartas Lo más simple posible Y bueno, el juego que hice tiene Es un juego de cartas con tres cartas Tres tipos de cartas Entonces hice ese juego Y lo hice bastante rápido Y una vez que ya tenés un juego hecho Así de simple Después podés ir Si querés Si ves que está entretenido Si ves que es fácil manejar Cuando vos ya hiciste un juego de esos Ya podés ir escalándolo un poco Pero ya tenés una base Yo creo que ir directo a hacer la base de un juego Y poder probarlo y jugarlo Es la mejor forma de empezar a hacer un juego Ok ¿Y qué haces después de que tenés esa base? Y después veo si es entretenido Y la voy iterando La voy mejorando Y tal vez Pueda convertirse en un juego Decente ¿Y qué pasa la mayoría de las veces? Y la mayoría de las veces lo dejo ahí Porque bueno No me No me parece que me dan ganas de hacer otro juego Y hago otro juego Ese fue el proceso que vos seguiste Cuando hiciste tu O tu primer juego Tu primer juego grande No ¿Cuál fue tu Primero que era ¿Cuál fue tu primer juego grande? Un juego llamado Button for Emboddy Que es un MMORPG Sí Y el proceso de ese fue que Por navegador O sea Fue hace un tiempo esto Claro Yo no tenía experiencia Y el proceso fue Tenía ganas de O sea porque me gustaba ese tipo de juego MMORPG Quería hacer mi propio juego De esos Y entonces hice lo que pude Y tuve mucho tiempo haciendo eso Estaba hablando de más de 10 años Sí Hasta que terminaste Digamos La primera versión fue Unos dos Un año Es que está en constante desarrollo ese juego Sí bueno Ahora Técnicamente ahora ese juego Tiene como 20 y pico de años Sí Porque Sigue estando Sí Sigue funcionando Y por ahí lo actualizas No ahora no Pero No ya no lo actualizas más Ya lo dejaste tirado Ya está No prefiero hacer otro juego Sí Es interesante Mi proceso Mi proceso es diferente Yo Bueno Tengo ganas de hacer un tipo de juego Y agarro y juego Juego los juegos que son parecidos a eso Dependiendo del género O sea Hay una cantidad bestial de juegos Vas a encontrar uno parecido a lo que vos estás tratando de hacer Es imposible hacer algo tan radical Que no Que no exista Ya un ejemplo Juego Juego juegos que son parecidos a eso Y de ahí saco ideas Y trato de replicar uno El más simple Trato de replicar exactamente el mismo juego que juego Y de ahí lo voy cambiando Poner Lo que son las mecánicas emergentes Mientras lo estás jugando Pasa algo Que por ahí sea un bug O por ahí sea algo Que lo programaste de una forma Y es raro Pero funciona Y así lo voy haciendo Hasta que Hasta que termine Yo solamente hago juegos chicos No Lo que haces vos es una bestialidad Sí Sí Es más entretenido No sé Tienes más tiempo Es más tiempo Tienes más tiempo de entretenimiento No sé si es más Más disfrute En total Bueno Aprendes más cosas Y es más complicado Siempre Aprendes más cosas Y es más complicado Pero no siempre A veces es bueno hacer Las cosas simples Podría hacer el mismo juego Pero más simple todavía De que te das cuenta Que lo vas haciendo Y cuando es bien simple Tiene una base sólida Después podés hacer un juego más complicado De una forma simple Esa es la verdadera técnica Podés hacer juegos complejos De la manera más simple posible Esa es lo mejor que podrías hacer Juegos complejos de la forma más simple Ok Ok Sí Sí Podés hacer un juego simple De la forma más complicada Posible Eso sí Eso sí Siempre te puedes complicar Lo más posible Esa es lo fácil Bueno Por eso es la idea De practicar Es para lograr hacer eso Hacer cosas Hacer cosas que se supone Que tienen que ser complicadas De una forma muy simple Y que sea entendible Que después puedas Después de mucho tiempo Volver y ver que Es fácil de modificar Sí, bueno En teoría La forma que se usa En la industria La industria Y la forma que debería ser Usando lo que son Las metodologías ágiles Es eso Empezás con La versión más simple posible Del juego que querés hacer O de la mecánica Que querés implementar Es lo que es El producto mínimo viable Lo desarrollás Lo mínimo posible Y de ahí lo probás Y de ahí lo testeás No esperás a que esté Listo Digamos Para testearlo Sí Por eso es lo que yo le digo Siempre a la gente Que me A toda la gente Que me pregunta Por ahí si alguien me pregunta Cómo Cómo hacer para publicar un juego O sea Hacelo Publicalo ya Lo que tengas Publicalo Así vas a poder Tener información Porque si vos sos la única persona Que está jugando Tu prototipo Ah, sí La información es muy Muy baja Yo cuando hago un juego Lo juego y anda todo perfecto Después lo juego a otra persona Y no anda nada Entonces ese es el tema Cuando lo juega a otra persona Que toquetea todo Que hace cosas que no se supone Que tenía que hacer Sí Ahí es donde se testea realmente El juego Si funciona o no funciona Sí, porque eso lo noté Ahora que estoy El juego El juego En el que estoy haciendo ahora Lo noté O sea Me noté a mí mismo Tratando de no tocar nada Cosa que no se rompa Y eso No tiene que ser así Claro Cuando lo estás testeando No, solamente testeo esto Además que Es difícil Predecir lo que los usuarios van a hacer Es difícil predecir lo que los usuarios van a hacer Cuando tú no sabes jugar tu juego Empieza Piensa que tienes que apretar las teclas Toca las teclas Toca las cosas Sí, toca cualquier cosa Entonces Vos Nunca vas a hacer eso Si o si alguien lo tiene que probar Algo 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 que no sepa nada De cómo es Sí ¿Vos recomendarías tu proceso A alguien que recién está empezando? Para su primer juego No Porque no tendría chatarra para crear un juego Porque yo como hago un juego hace mucho tiempo Tengo un montón de chatarra acumulada Además cada vez que ves recursos en oferta Los compras O sea que tenés un Tenés un basurado prácticamente Claro Yo veo basurado y digo Voy a hacer una jueguita Pero si no tenés nada Es más difícil Entonces Por ahí tenés que empezar con ideas Y hacer cosas Que no se vean muy bien Pero que tengan digamos La lógica Y que hagan el juego que ellos quieran Sí Que no sea un MMORPG Que no sea un RPG Que no sea online Que no sea online Online Que no sea un RPG Aunque sea offline Porque el scope de un RPG Es una bestialidad Sí, hay muchos que van por RPG por turnos Que supuestamente es más simple Pero en realidad no No, no, no Lo que pasa es que Si ya tenés ítems Tenés ítems en el juego Bueno, ya es tener un inventario Tener un almacenamiento Para guardar esos ítems Mejorar los ítems Tienes que tener una progresión de los ítems Te tienen que dar ítems Progresivamente mejores Porque si no Tienes que poder mejorar los crafteos Después de todo Empieza a crecer una burbuja de cosas Y termina siendo un monstruo Que no vas a poder No vas a poder Seguir haciendo juegos Sí, bueno, especialmente si crees Porque cuando uno empieza a hacer un juego O sea Uno se ve a sí mismo Porque así es la cosa Vos estás compitiendo Con otros juegos Que ya existen de ese De ese modo Y los juegos Los RPG Fueron evolucionando De una forma que cada vez Son más complejos Sí Además que los ítems La cantidad que tiene que tener La cantidad de habilidades Que tiene que tener un personaje Como para que sea interesante Es demasiado Es demasiado No solo en cantidad Sino en calidad también Porque Uno podría hacer Que la espada La espada nivel 1 Sea Lo mismo que la espada nivel 10 Pero que Hace menos daño Que la Claro O sea Es un progreso Numérico Y eso es fácil Pero a los jugadores No les gusta eso No Al jugador les gusta Que todo sea interesante Y los juegos Los juegos de hoy en día Son todos así Tienen cosas interesantes Cada ítem tiene Habilidades O cosas Que hacen que Tiene habilidades Y tiene sinergia O sea Combina mejor Con otros ítems O con el personaje Que estás usando Capaz que la otra clase Tiene mejor sinergia Con el ítem Que con el que Cosas estás usando Es mucha complejidad Sí De hecho en mi juego Ese de Battle for Emblem Que yo hice En un momento había hecho Que le había puesto Habilidades a las armas Inspirado en un juego Aleatorio Pero fue tan complejo Pues empezó a explotar La complejidad del juego Que ya no lo podía manejar Y decidí sacarlos Entonces Los ítems en ese juego Son todos así Como acaba de reescribir La espada de nivel 1 Es lo mismo que la espada De nivel 10 Solamente que con un poquito Más de daño Y ya está Entonces preferí eso Porque va a ser Mucho más simple para mí Y que a los otros Realmente no le Digamos El objetivo del juego También estaba La orientación del juego Si va a ser De ítems O va a ser De otra cosa Entonces la orientación del juego Más sobre habilidades De los personajes Y que escalen con esos ítems Y no de los ítems Que sean demasiado Demasiado interesantes Es que Sí El tema de hacer ítems Que se ve en el En Paz de Exile Que me imagino Es donde te inspiraste Para eso Sí Se genera una complejidad Tan grande Que vos como jugador No la podés ver No No, no, no Tampoco Vos percibís El 1% De la complejidad Ojalá Fues el 1% Entonces Los usuarios No ven Una gran cantidad De opciones Y de cosas Pero para vos Es un Abismal Un problema Abismal De hecho yo creo Que es lo contrario Los usuarios Ven tantas opciones Que no pueden O sea No pueden ver El juego El Paz de Exile Nunca lo podés ver entero Como jugador Claro, sí No tenés Nunca vas a tener Una visión tan alta Como para ver Todo el juego Y no Bueno De esa forma No podés experimentar Lo que sería Bueno Un RPG Las combinaciones Las tácticas Las cosas que podés hacer Porque no tenés acceso A esa información No tenés acceso A esa perspectiva De poder ver el juego En su totalidad Como por ejemplo Un juego Que tiene cosas de RPG Como es el League of Legends Que vos Lo podés ver a todo el juego O sea Vos todo lo que está pasando En esa partida al menos Está ahí Todos los ítems No son tantos Los personajes son muchos Y tienen muchas habilidades Bueno Uno de los problemas Más grandes De todo eso De tener ítems Que tienen cosas Habilidades Y cosas que tienen Que tienen Que cambia el gameplay Cambia el gameplay Es que Va a haber Obviamente Un par de ítems Que van a ser Los mejores Y va a ser Obvio Vos lo vas a ver Y vas a decir Ok Eso es OP Y después podés Ignorar a todos los demás Entonces es un problema De hecho ese fue mi problema Entonces vos tenés que Empezar a balancear Y empezar a ver Y Por eso se vuelve Inmanejable No es porque Las mecánicas Pueden hacer todas las mecánicas Como quieras Pero Hacer lo que sea Medio balanceado Y que todos los ítems Sean relevantes Es casi imposible Es imposible No solo tiene que ser relevante Sino que también Tiene que ser relevante Y divertido Vos podés tener una habilidad Que es Bueno que es la más poderosa De todas Pero es aburrida De implementar De jugar Si Si Por eso le tuve que sacar Por eso chicos Su primer juego Que no sea un RPG Y si hacen un RPG Que sea lo más simple posible Porque puede ser De hecho Eso puede ser una idea interesante Para hacer un RPG O sea Un juego de rol Lo más simple posible Como sería Bueno Como el otro juego que hice El This is over power Ok Eso es un RPG mega simplificado Que Si Bueno Estás subiendo el nivel Y elegís Más que simplificado Está Bueno si Está simplificado Pero Le quitaste muchas mecánicas De RPG Como Bueno No se si se escucha ahora Acabo de acelerar Una moto en la calle Le quitaste Le quitaste Ítems Es solamente habilidades De personajes Clases Y habilidades Cada personaje Tiene una habilidad No Hay personas que tienen Más habilidades Hay personas que tienen dos Y eso es todo Entonces Es un scope Mega Estricto Y chiquito Entonces Ahí podés hacer un juego Y podés expandir el juego Porque Terminás de hacer la mecánica Y podés empezar a hacer Historia Podés empezar a hacer Otras cosas Dedicarte a cómo se van a ver Los enemigos Porque hay otras cosas Que tenés que tener en cuenta Y no solamente Las mecánicas Eso es lo que te va a tomar Más tiempo Todo Eso es algo que Es muy importante Tener en cuenta Cuando uno empieza A hacer un juego Cuando uno está planeando Hacer un juego Todo lo que haya en el juego Lo tenés que hacer vos Nada Nada está ahí Por arte de magia Todo lo agregaste vos Sí Por ahí uno cuando ve juegos Piensa que se hacen Solas las cosas Pero No No Nada se hace solo Nada se hace solo De hecho El engine Que estoy usando ahora El GDevelop Se llama Que tiene muchas cosas Que te facilitan Hacer juegos simples Igual hay un montón De cosas Que las tenés que hacer vos Si yo quiero que un enemigo Se cree Que aparezca un enemigo Bueno eso lo tengo que hacer yo Si quiero hacer que Cuando se cree Se mueva hacia la derecha Solo También lo tenés que hacer vos Y es la velocidad El ángulo en que se mueve Por cuánto tiempo Se va a mover Todo ese tipo de cosas ¿Qué pasa cuando colisiona Con otro Con otro objeto? Todo eso Todo lo tenés que agregar vos No hay un botón De que el enemigo Se mueva Claro En Unity por ejemplo Ya tenías otras cosas Como por ejemplo Dónde se va a guardar En la memoria Ese personaje Y guardarlo Y pasarlo Y poner una lista De dónde Dónde está ese personaje Para buscarlo después Entonces Pero eso también Si fuese De hecho Si fuese así automático Sería también problemático Porque Cómo después la accedés Cómo Bueno Yo creo que La discusión de Unity A mí me parece que Unity Es demasiado complejo Para la gente que está empezando Es demasiado complejo No, no Para la gente que está empezando No lo recomiendo De hecho a mí me parece que Unity es demasiado complejo Para lo que es Para lo que te da Porque hay muchas cosas Que podrían ser automáticas Y no estás perdiendo nada En todo caso Si querés Tocaron las cosas Más específicas Como en dónde se guarda La memoria Eso realmente ¿Cuántas veces vas a acceder A eso? Vas a necesitar acceder a eso Todo el tiempo Que vos necesites No que el motor Lo necesite saber El motor ya lo sabe Sí, sí Bueno Obviamente Hay cosas que se pueden simplificar Y hay muchas cosas Que le faltan a la Unity Y que voy a decir ¿Para qué estoy usando el motor? Me está ayudando realmente Me está Me está Me está Me está Siendo más difícil Podría tener servicios Que te ayuden muchísimo Como tiene Unreal Engine Que por ahí tiene cosas Que sí Wow estaría bueno que tengan eso por ejemplo por ejemplo map streaming que vos podés tener un mapa y el mapa se va cargando mientras tu personaje se va moviendo que no sé, es algo que por ejemplo MMORPG tienen que es común bueno cualquier juego RPG mundo abierto digamos ah si, bueno, estás cargando todo el mapa claro, se carga el mapa donde vos estás ahora eso obviamente lo puedes hacer, de hecho lo hago en el juego ese pero, lo tengo que hacer yo y algo muy es que es algo tan básico en un juego, que ya tendría que tener una herramienta para que lo haga automáticamente si, eso se llama, es una combinación de dos técnicas lo que es calling lo que el usuario no está viendo directamente no te lo dibuje, el render no se renderice y lo que es el LOD, el level of detail que si algo que está muy lejos que la complejidad del modelo ese sea sea más baja claro, bueno el map streaming es una cosa de esas es un mapa que se carga mientras vas moviéndote eso es todo que se carga o se genera mientras estás moviendo se genera o sea no existe si no vas para ese lado ah ok cosa que no consuma memoria ok, entonces esa es otra técnica diferente esa es otra técnica, sí porque lo que yo estoy hablando del calling es el mapa ya existe pero no no lo renderiza sí, pero el mapa existe el mapa existe si vos tenés un MMORPG con un mapa gigante como el World of Warcraft no podés tenerlo cargado ni aunque no lo estés renderizando porque va a ser demasiado yo consumí toda la memoria RAM sí entonces lo mejor es que se vaya cargando vaya consumiendo por ejemplo debe estar un archivo por ejemplo y se vaya cargando ese archivo de a poquito mientras donde dependiendo de donde vos estás eso sería el map streaming map streaming ok tres técnicas bien ahora bueno estaba conectado a eso cuál es el proceso para hacer un juego imagínate imagínate que sos un desarrollador independiente vos imagínate ok cómo pasás no independiente vos haces juegos como un desarrollador jovista en todo caso haces juegos para divertirte de vez en cuando pero querés ser un desarrollador independiente cómo lo haces esa es una pregunta complicada sí yo creería que la la onda sería irse por móvil y empezar a bueno por eso tenés que tener una cuenta de banco tu nombre ok por qué por qué irías por móvil para juegos móviles porque es donde se genera la plata básicamente es donde está la plata y competís con juegos que son tan chotos como el tuyo o sea los juegos que son populares en celular no son tan complejos de hacer vos podrías hacer un juego igual a un juego súper popular que hace un montón de plata en móvil entonces si querías que vas a hacer la misma plata digamos si querías hacer plata móvil es la única posibilidad que veo yo de que puedas surgir ok sí ok entonces sería paso uno elegir el mercado donde va a existir tu juego elegir móvil y que este mercado sea móvil ok por qué no por qué no por qué no empecé porque tenés competencia feroz con juegos que son imposibles que vos desarrolles simplemente eso entonces estarías compitiendo con un triple A y triple A que son baratos o gratis sí o gratis o sea vos pones tu juego en Steam a 100 pesos ponele y hay juegos como que se yo Apple Legends si te gustan los shooters o League of Legends si te gustan los shooters y tu shooter es pago y estás compitiendo con Apple Legends que es gratis con Electronic Arts que es una compañía que tiene miles de millones de dólares para desarrollar su juego y lo ponen gratis sí es el tema porque además como tu juego no lo conoce nadie encima tienes que pagar básicamente es imposible que surjas sí como decía decía un tipo hay un desarrollador de juegos que ve en YouTube o sea vos por defecto vendés cero cero copias de tu juego en cambio en móvil hay más posibilidad hay más gente jugando en móvil hay mucha más gente y no solo eso sino que hay mucha más gente que está acostumbrada a pagar por los juegos pero tendría que ser free to play con micro disfunciones sí puede ser además podés poner publicidad hay modelos hay diferentes modelos tenés el free to play que no tiene microtransacciones como el juego este que se volvió famoso hace un tiempo ya de un par de años el Flappy Bird que ese no tenía microtransacciones pero tenía publicidad y el tipo hizo mucha plata con la publicidad eso que te iba a decir que podés poner publicidad en un juego de PC no podés poner publicidad porque no van a cerrar inmediatamente sí no no es inviable poner un juego una publicidad de hecho no lo he visto nunca en empresas que son bastante greedy ni siquiera ellos se arriesgan a poner publicidad en ese juego así que podés poner publicidad podés poner un premium una microsexión para sacar esa publicidad y listo y algo va a sacar es la forma más generosa digamos de poner tu juego gratis para que lo puedan jugar la gente porque al fin y al cabo uno como desarrollador uno como desarrollador independiente la satisfacción más grande no es la plata porque lo más probable es que no hagas nada es que la gente juegue tu juego que la gente juegue tu juego y en mobile hay gente que va a jugar tu juego si es gratis si es gratis o muy barato no sé y si está bueno también ¿no? porque vos podés publicar basura obviamente como lo presentás también es importante sería básicamente marketing de cómo va a ser la miniatura de cómo vas a explicar tu juego todas esas cosas que son importantes y en Steam es mucho más complicado ok tenés que mostrar ya mucho más del juego es otro nivel que bueno podrías empezar en mobile y después tratar de hacer un juego para Steam eso es lo que se suele hacer hay juegos que que se lanzan en mobile son populares y bueno tratan de traer la gente o sea esa popularidad que les trajo mobile a PC que es la gente o sea lo que tiene la ventaja que tiene el mercado de PC a diferencia de mobile es que los los usuarios son más comprometidos con lo que es el gaming y vas a tener gente que que se va a meter más en tu juego claro los usuarios de mobile son son muy podés generar una una player base digamos una fan base fan base si gente que te va a seguir a vos y cuando hagas otro juego lo van a probar porque saben que vos hiciste un juego que está bueno y van a probar tu próximo juego si bueno y obviamente es muy a nivel un poco más alto se generan foros acerca de tu juego se generan videos de youtube en mobile no no hay un ecosistema si en mobile es difícil por eso bueno en mobile todo es más volátil y hay mucha más gente eso es tema hay mucha más gente hay 10 veces más gente o sea el mercado si 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 el mercado móvil mueve muchísima más plata que otra cosa que escuché obviamente que yo no no vi no no lo hice yo es tener un publisher y te puede ayudar mucho eso si te ayuda a publicar el juego si si y bueno te va a sacar bastante plata pero tu juego te la va a generar te la va a generar va a ser mejor en teoría en teoría en teoría pero yo escuché desarrolladores que lo recomiendan eso aunque no te convenga mucho el trato para mobile para mobile no sé para los otros pero para mobile también depende del trato o sea si está si está limitado también y te tienen que aceptar si el publisher te va a buscar a vos yo te aconsejaría que no lo no hagas reces vos lo tenés que aceptar vos lo tenés que buscar al publisher porque eso significa que bueno que que no te van a estafar además también depende del trato o sea si el el contrato que tenés con el publisher es de un juego es de de varios juegos es de todos los juegos que hagas tenés que tener tenés que tener cuidado con eso si bueno pero he visto gente que les va bien con eso del publisher especialmente para mobile porque es un mercado muy complejo es que así como hay muchos usuarios hay demasiados juegos hay eso no lo ocurre trillonada de juegos que salen todo el tiempo y competir con eso también es complicado también es complicado bien y por qué no bueno cuál es la diferencia bueno me imagino que nunca he visto cómo es publicar en consolas no ni idea y es mucho más caro y ya necesitas licencias y necesitas permiso de la empresa de la consola esa es la licencia la licencia sí eso y tener ciertos estándares tu juego ya no va a poder tener qué sé porno esos son los estándares hay estándares no puede tener mucha sangre no puede tener muchas cosas o depende de la consola depende de la consola depende de la empresa pero sí es más más complejo sí es más caro o sea la inversión inicial de hecho la inversión inicial para incluso para publicar en móvil es mucho más baja también no eran 50 dólares 50 dólares por año por año no es nada para publicar la cantidad de juegos que vos quieras sí en móvil no es nada no es nada sí el tema también es que vi empresas que tardan su tiempo en salir en consolas entonces no no sé yo hay cosas que empiezan en consolas a menos que ya esté establecida sí el tema de consolas que también el potencial es mucho más alto porque tienen cuidado los usuarios de consolas están acostumbrados a pagar de 30 dólares para arriba por por cada juego y en móvil no vas a vender un juego a 30 ni loco ni loco sí bien y ahora que ahora ahora que fuimos piolas vamos a hablar de tu juego actual favorito Overwatch 2 y por qué es un insulto por qué es un insulto bueno Blizzard lo hizo de nuevo lo has hecho de nuevo como la mayoría de los juegos que has estado lanzando últimamente tiene problemas de servidor que la gente no puede jugar porque el servidor está saturado y es algo increíble que la empresa pueda simplemente una de las empresas con más experiencia en lanzar juegos online online y tienen el juego multiplayer más popular o sea con más usuarios simultáneos ese no tendría que ser su problema ese no tendría que ser el problema y lo es pero siempre lo tienen en todos los juegos cada vez que lanzan un juego nuevo los servidores se saturan inmediatamente o no funcionan o algo pasa o se caen no funcionan querés jugar no se puede y este bueno no fue la excepción y tuve como entrabas y tenías como 50.000 personas en cola para entrar y cuando entrabas te pateaba de juego también o sea problemas por todo tipo no sé si decirlo desastre porque ya nos estamos acostumbrando entonces si la gente no dice desastre porque todos esperaban que iba a ser un desastre y no fue tanto porque no estaba caído el servidor sino que tenías que esperar andaba mal como siempre como siempre pero después se arregló 3 días 4 días después la gente ya dejó de entrar porque la gente dejó de entrar no creo que ellos hayan hecho nada si para mi capaz que no esperaban tanta gente porque mucha gente empezó a jugar a robar si eso eso es raro porque nadie estaba hablando del juego antes de que se lanzara pero bueno es free to play obviamente la gente va a probar y es Blizzard Blizzard es uno de los empresas desarrolladoras más famosas del mundo si obviamente se combinaron dos de las empresas más famosas del mundo que es Activision y Blizzard así que el lanzamiento un desastre como sea una catástrofe y bueno después está el juego después está el juego que el juego tiene un montón de cosas bueno lo que se decía que lo que todo el mundo decía que iba a pasar pasó las microtransacciones que tiene el juego son extremadamente agresivas predatorias esa es la palabra empiezas a escuchar los números yo creo que lo van a cambiar porque eso de que tenés que estar un año farmeando misiones para desbloquear todos los skins de un personaje es demasiado tenés que estar según los números tenés que estar cinco años ah cinco años para desbloquear todo de un personaje nuevo cinco años cinco años están locos entonces no se supone que vos desbloquees todo lo de un personaje igualmente ok pero es no es una locura es una locura entonces también hay otra cosa que el season pass que pusieron que entra al juego y lo primero que te pone en la cara un cartel así season pass entonces es lo que hace plata bueno en todas las pantallas del juego hay un cartel que dice season pass la diferencia entre el gratis y el premium es abismal básicamente el el gratis toda la basura esa que te tocaba en el loop que vos no querías bueno eso eso te lo dan en el gratis pura pura basura es pura basura es nada es nadie va a tener en cuenta el season pass yo no lo estaba ni mirando lo estuve jugando ni miraba el season pass bueno por ahora te lo muestran todo el tiempo cuál es el progreso que tienen el season pass no me importa porque me van a dar pura basura si bueno es que así te tienen que meter en la tienda lo más posible como los parques diversiones y es caro habilitar cosas premium digo la esquina legendaria está como alrededor de 100 dólares son unos 100 dólares si ok no vi exactamente eso no me extrañaría igual es mucho porque eso te sale en un juego nuevo te dan monedas entonces vos podes te dan monedas si yo creo que algo van a hacer para cambiarlo porque es muy ridículo y ya la gente le está poniendo malas puntuaciones tiene 1.2 en Metacritic porque la gente no está contenta de que ya la gente estaba quejándose de las lootbox y ahora mismo está diciendo por favor agraigan a lootbox no es que la gente no es que la gente no esté contenta la gente está embolada la gente no quiere no quiere eso eso es loco porque cuando salió Overwatch la controversia que hubo es que bueno tenía un juego pago que tenía lootbox y ahora está pidiendo por favor por favor que vuelvan a lootbox es que en el lootbox por lo menos tenía una chance de conseguir algo bueno ahora no hay chance ahora no hay chance no hay chance de nada simplemente no vas a conseguir nada a menos que juegues 5 añitos 5 años jugando un juego para nada por un personaje bueno después está el tema de los teléfonos que requiere requiere que le pongas un número al teléfono que esté habilitado o sea no cualquier número de teléfono un número de teléfono que tenga un plan de telefonía una telefonía con una empresa conocida me imagino para poder jugarlo a jugar y eso ha sido un desastre porque no mucha gente pudo hacer ese trámite y creo que lo van a terminar sacando porque nada no se puede además que ningún juego lo hace por algo ningún juego lo hace bueno lo hacen en China para controlar de a vos bueno no juego de occidente y con esa con esa nota de color terminamos este episodio de FUS si quieren ver más de lo que hacemos nos pueden seguir por todas las redes de Multimedia en LAR yo soy César Ayser y nos vemos la semana que viene nos vemos y nos vemos de la semana que viene y nos vemos Gracias.